Muy buenas chicos sean bienvenidos a un nuevo video para el canal y si, como lo habrán visto en el titulo nos metemos bajo el mapa de Fortnite y vemos algo bastante curioso de Valsabotin bueno, hubieron varias cosas que hicimos dentro de la partida también cubrimos Valsabotin, aparte de eso pudimos observar algo un tanto extraño debajo del mapa cuando nos metimos por ahí porque era como que se llenaba un vaso de agua y es como que se estuviera llenando a poco aunque los próximos días yo creo que vamos a estar viendo eso igual también voy a mostrar unas imágenes dentro del video que se filtraron hace un día si no me equivoco de algo que creo que les va a interesar bastante y que puede ser una filtración y de las primeras sobre el mapa de la temporada número 10 así que dicho esto, espero disfruten del video, si quieren más videos de información de filtraciones no olviden dejar un gran like, un comentario si son nuevos no olviden suscribirse también y los dejo con la partida y 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